Docentes, padres de familia y estudiantes parecen haber ignorado el llamado a paro de los educadores y prefirieron acudir a los diferentes centros educativos a continuar con el calendario escolar. Al menos así quedó evidenciado en Escuela República de Venezuela, donde el cuerpo docente conformado por unos 30 maestros llegaron a impartir clases a los 577 alumnos. Bueno, en este centro educativo totalmente normal, los docentes han asistido a sus labores normalmente, los niños también han asistido, todos los padres de familia, pues ellos, todo se está desarrollando con total normalidad. En el Instituto América la situación no fue diferente. Las clases se registraron normalmente a pesar del llamado a paro que hicieron las 16 organizaciones magisteriales el pasado miércoles. Nosotros sabemos que tenemos un compromiso con los estudiantes y los profesores en todo momento están cumpliendo con su deber de asistir y de enseñar a sus estudiantes. Las clases han sido normales. Las clases aquí han sido normales. La medida de presión de los educadores es rechazada por los padres de familia, que manifiestan su preocupación ante la pérdida de clases y dinero invertido para enviar a sus hijos a la escuela. Estamos en un año político, a sus dirigentes, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe de dónde vienen, quiénes son, y eso es una juega política. Los gremios magisteriales luchan por un aumento salarial sin condiciones. El pasado 28 de febrero marcharon a la presidencia para entregar al presidente un pliego de peticiones. Posteriormente los docentes realizaron el 11 de abril un paro de 24 horas. Durante nuestro recorrido pudimos observar las aulas de clases y salones improvisados a su máxima capacidad. Angie de Gracia, Nets Noticias.